Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video Pues el día de hoy nos encontramos muy cerca de la estación del metro La Barranca del Muerto Porque venimos a probar unas hamburguesas que según la recomendación de Google Maps Dicen ser de las mejores de esta zona Las hamburguesas se llaman The Magic Prime Estas hamburguesas se encuentran ubicadas sobre Avenida Revolución número 1215 en la colonia Alpes en la delegación Álvaro Obregón La verdad es que si me da curiosidad probar estas hamburguesas, no sé qué tan buenas vayan a estar Así que acompáñenme Música Oigan este va a ser un video un poquito diferente porque obviamente como se dan cuenta no estamos tal cual en el restaurante de Magic Prime Me di cuenta al llegar que el local era muy pequeño, o sea en la parte de afuera creo que solamente había una silla Y pues obviamente si a lo mejor ustedes no se alcanzan a dar cuenta pero literal estábamos casi pegados a la banqueta Entonces era muy difícil que yo pudiera grabar justo en esa parte Entonces dije ¿Sabes qué? Va a estar muy complicado grabar aquí y a lo mejor me voy a... Hay un parquecito como unos 5 minutos del Magic Prime Me encuentro en el parque del Conde de la Bola Así se llama este parquecito que la verdad está muy bonito, está muy tranquilo De hecho estoy muy fresco, o sea realmente me siento súper cómodo aquí Y pues miren ya después de este momento complicado les explico En básicamente su menú solamente hay hamburguesas, papas y hot dogs Las hamburguesas están desde 62 pesos hasta 133 que es la hamburguesa de arrachera doble Yo me pedí una normal con queso, una de arrachera y unas papas En total fueron 215 pesos La hamburguesa con queso están 75 pesos Yo pude notar que las hamburguesas las preparan en la parrilla Y pues eso fue lo único que noté La neta es que algo que yo les tengo que reconocer es que la hamburguesa pues no se ve así que digas Uy qué delicia, la neta no se ve muy antojable, la neta hay que decirlo Miren si ustedes la alcanzan a ver el pan está como aplastado, no está así como muy, o sea no se ve muy bien Y la carne de hecho yo otra observación, no sé si sea una red flag o no de este lugar Es que cuando yo llegué no olía la carne, o sea a pesar de que tenían esta parrilla con las carnes Solamente vi que trae mayonesa, pues la lechuga, el queso, cebollas y ya O sea son como que demasiado simples, vamos a probarla En la primera mordida no me gusta la textura de la carne, no Está como dura, como que un poco chicluda De hecho ni siquiera la puedo romper, miren la estoy jalando Ni siquiera siento que la carne esté, tenga como un toque de grasa Está como demasiado seca No, también trae jitomate Fíjense que mis expectativas pues según yo eran un poco altas Porque en Google Maps tenían buenas reseñas, buenos comentarios de que según las hamburguesas estaban ricas Porque son la parrilla, el carbón, pero la neta es que la carne está muy chicluda, o sea está fea O sea y aquí es la prueba amigos de que muchas veces ustedes piensan que a todos los lugares que voy me encantan Y la realidad es que muchos de los lugares a los que he ido me han gustado demasiado La mayoría creo que son muy ricos, tienen puntos fuertes Por lo menos en este, si les reconozco que la carne no tiene sabor Miren ahora me pedí unas papas fritas que están en 35 pesos Nada tampoco amigos, no me gustan Híjole yo creo que va a ser este video de esos que Que pareciera que le estoy tirando jaida al lugar Pero no, espero que lo tomen como una crítica constructiva La papa está seca, está dura Hasta cierto punto también como masuda, chicluda No tienen sal No sé si se les olvidó ponerle la sal o no las ponen con sal aquí Miren esta supuestamente es la hamburguesa de arrachera La pedida arrachera con queso, esta me costó 105 Siento que aquí les puedo decir lo mismo O sea esta si se me hace un poquito cara Y ni siquiera viene en combo, no incluye refresco, papas, nada O sea 105 pesos por una hamburguesa Miren yo sé que hay lugares de hamburguesas donde realmente vale la pena O sea pagas 100, 200 por una hamburguesa Pero te la dan de buena calidad, bien chonchita, con papas Esta miren para empezar supuestamente es de arrachera Y se ve idénticamente igual que la otra Yo no le veo ninguna diferencia Lo único que cambia es que pues viene con rajas Miren, viene con tantitas rajas Pero pues es lo mismo El pan está todo apachurrado ya Esto es lo mismo amigos Neta me sorprende Que yo sé que me voy a ver bien hater en este video La carne está chicluda O sea cuando me la estoy comiendo Hasta se me atoran como pedazos Como de esta como tipo carne procesada Que se te queda como atorado los trozos en el diente Que no puedes ni siquiera masticar Es como si fuera un chicle Y ni siquiera sabe arrachera O sea creo que es lo que más me molesta Ni siquiera sabe arrachera No está jugosa la carne No tiene una buena textura Sabe como de esas carnes congeladas Que compras en las tiendas Que ustedes ya saben cuáles son Pero de esas carnes congeladas De la más mala calidad O sea la neta Por más que le estoy dando más mordidas No me gustan Por ejemplo a mí unas hamburguesas a la parrilla Que se me hacen muy buenas Son las hamburguesas de Sotelo Esas hamburguesas siento que no son nada caras Te la sirven bien La carne está muy rica El pan está bueno O sea es una hamburguesa muy buena A la parrilla, al carbón Y que realmente disfrutas En sí la magia de una hamburguesa 95% del sabor es la carne Entonces aquí siento que la carne no O sea simplemente no La textura no me gusta La consistencia no me gusta Y el sabor tampoco Está como insípido Y chicludo Que es como lo que menos me gusta Entonces Pues lo lamento hamburguesas Magic Prime No pasaron la prueba Miren amigos Yo todo esto que les dije En este video La neta es que Aquí se pueden dar cuenta Que no siempre nos vamos a llevar Una buena experiencia A los lugares que uno va Yo aquí también quiero hacerles muy claro No le estoy tirando hate A estas hamburguesas Por algo deben de tener Tanta fama Y tanta popularidad En esta zona Simplemente A mí no me gustaron Déjame en la caja de los comentarios Si tú vendrías a estas hamburguesas Y si realmente las has probado Y si las probarías Estas hamburguesas Están en un horario De lunes a sábado De 11 de la mañana A 11 de la noche Y los domingos De 1 de la tarde A 9 de la noche Ya sabes que si te gustó este video Por favor regálame muchos likes Por favor compártelo Suscríbete Y ya sabes que me puedes seguir En todas mis redes sociales Que me encuentras como Danny Zuko Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Bye Chau